Es para alguien que esté en el público Hombre silencioso de tierna mirada O duende travieso con ojos tenidos Con dureza Y manos agrietadas por el rudo trabajo Con tu sola presencia me quitas la ansiedad Y me olvidé el saber que me pertenece tu opinión No eres el príncipe real de los ojos azules Tampoco el hombre refinado de la alta sociedad Más nobles caballeros del rancio abolengo La nobleza de tu alma deberían evitar Eres el hombre tosco y tierno de piel morena Y una sola sonrisa tuya me invita a fantasear Con la cual me hace sentir que al estar tú conmigo No necesito alas y puedo volar Riges los latidos de mi corazón Con esa mirada de duende travieso Eres y serás mi eterna inspiración Tu sola presencia energiza mi vida Solo con tu sonrisa Controlas mi respiración Amor de mi vida Alma de mi alma No sé vivir sin ti No me interesa aprender Me emberezo tu esencia de adulto con niño Y no sé en lo que me convertiría si un día Te llevo a perder Gracias